En la actividad de balance anual del trabajo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Cienfuegos, el director nacional de alto rendimiento reconoció el nivel de eficacia de la delegación antillana a la cita estival nipona y a la de los primeros Juegos Panamericanos Junior, lo cual tiene como sostén la aplicación de metodologías implementadas por técnicos y entrenadores cubanos, que se erigen de referencia para otras naciones. Y hoy el país está trabajando de tres pilares fundamentales, la informatización, la comunicación y la innovación. Y esos tres pilares fundamentales, decirles que estuvieron presentes en el reto que tuvo Cuba para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Paralímpicos y para los Juegos Panamericanos Junior. Si nosotros no logramos utilizar todo lo relacionado con la informatización en el deporte, todo lo relacionado con la comunicación, que no es simple y llanamente la comunicación institucional, es otra comunicación que tiene que ver a atleta entrenador, que tiene que ver de la manera en que tú las indicaciones y lo que se reglamenta lo puedas transmitir correctamente para que se pueda realizar, y la innovación. Nuestros entrenadores hicieron mucha innovación y hoy podemos hablar categóricamente no solo de una escuela de bolseo cubano, hay que hablar de una escuela de canotaje cubano, hay que hablar de una escuela de lucha greco cubana, y hay que hablar de una escuela de entrenamiento deportivo cubano. En el cónclave, el Directivo Nacional de Alto Rendimiento, también se conoció que en el afán de promover la superación de técnicos y entrenadores de las escuelas de alto rendimiento, además de las categorías científicas, hay otras opciones que deben insertarse con mayor protagonismo en los centros de alto rendimiento provinciales y nacionales. Y se hablaba mucho aquí del tema de la superación, y yo digo, siempre he dicho, el doctorado es importante, pero hay que utilizar las otras vías de superación, que a veces no las explotamos, como hay que explotarlas. El doctorado sería el producto final, pero nosotros tenemos que seguir explotando las otras vías, nosotros tenemos 13 especialidades aprobadas por el mes. Nosotros, los entrenadores sin fuero, tienen que insertarse, que salen en La Habana, es verdad que quizás un poco más atrasados, pero se hacen especialistas en su deporte. Tenemos que utilizar más las maestrías, sí, aquí se hizo una maestría masiva, pero esa no es la que resuelve el problema. Y tenemos que hablarlo así con toda la... Nosotros tenemos que seguir con las maestrías, pero las maestrías que hoy tienen que ver con lo que va a resolver el problema en cada uno de los deportes. Y tenemos que seguir utilizando los talleres, los seminarios, todas las vías de superación. Y el doctorado sería el producto final, la salida final de todo eso que tenemos que hacer. La aplicación de la ciencia al deporte es una asignatura pendiente para técnicos y entrenadores en toda la isla, quienes deben desangrazar tesis de doctorado, maestrías y otras investigaciones de las universidades del deporte de probada calidad, que por las rutinas productivas se obvian y no se utilizan en el trabajo de base y hasta en el diálogo de rendimiento deportiva. Primitivo González, Notizur.